Bueno, muchas gracias a la Fundación Thomson Reuters y a Efecto Coscullo por este taller Escuela de Verano, en el cual todos mis alumnos están aprendiendo cosas nuevas y nosotros también, o sea, nunca se deja de aprender. Hoy fue bastante provechosa el inicio del taller, mañana continuamos, de verdad fue muy ameno, muy rico, muy ricas las informaciones que recibimos, sobre todo de nuevas tecnologías y bueno, los muchachos están muy contentos y nosotros los profesores también. Muchas gracias.